No, de la misma manera que el año pasado. Porque, a ver, ustedes también lo sabrán y nosotros leemos también. La gente te va a decir, ya está, bueno, si ganamos, ganamos, y si perdemos, perdemos. Ya ganamos la copa que había que ganar, pero no es así. No es así porque a nosotros nos duele. Nosotros, pensá que de chiquitos vivimos compitiendo. Entonces, estás obligado a competir. Eso es lo que te mantiene siempre vivo. Y nosotros queremos eso. Vamos a hacer lo posible para revalidar ese título con todas nuestras armas. No vamos a renunciar a nada y tampoco que la gente sepa que nosotros no nos vamos a relajar por lo que se ganó. Siempre hay algo para competir, siempre hay algo para ganar. Y vamos por eso.